El tequila bro, vale, de momento con un poquito de agua. ¡Ve! ¡Hacemos un bruitis! ¡Para ustedes! ¡Por siempre! Hay una canción que se la vamos a dedicar a todos esos pequeños metalheads de catorce años, ¿ok? Esto es... ¡Ve! ¡Hacemos un bruitis! ¡Ve! ¡Hacemos un bruitis! ¡Hacemos un bruitis! ¡Ve! ¡Hacemos un bruitis! ¡Ve! ¡Hacemos un bruitis! ¡Ve! ¡Hacemos un bruitis! ¡Ve! ¡Hacemos un bruitis! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!